Bueno, ahora voy a hacer este 5 minutos de handstand push up. 5 minutos puede parecer poco tiempo, pero todo va a depender mucho del ejercicio que escojamos. En este caso, este es un ejercicio complicado y realmente para muchas personas es difícil. Muchas veces, bueno esto lo he mencionado anteriormente, no importa cuánto tiempo entrenes, sino cómo entrenes. Y obviamente, mientras más te preocupes por la técnica del movimiento, más difícil te va a hacer hacerlo y por lo mismo te vas a cansar más. Y aquí es la idea, que cada repetición que yo haga, bueno, voy a tratar de hacerla lo mejor posible. Obviamente, como todo, yo creo que después de repente van a salir algunas, no tan bien, pero bueno, vamos a ver. Voy a hacer este, una handstand push up, me voy a levantar, voy a volver a hacer otra y así voy a seguir haciéndolas. No voy a hacer tantas handstand push ups consecutivas, va a ser una por una, pero tratando de mantener el ritmo. Obviamente, también tengo que controlar, tanto la, como se llama, la patada, la parada de manos y la bajada. Recuerden, hay que siempre cuidar la técnica. 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 Recuerden, 119 horas, 30. 10 minutos más, 21 minutos más. Ya sé, no sale tan bien. Ya cuesta un poquito mantener la postura. Tengo tres minutos. 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 Tengo tres minutos después. Bye, bye. Tengo tres minutos. Tengo tres minutos. Tengo tres minutos.